Bueno y para el 5 en Español de hoy, lunes 1 de abril, les cuento que la policía ha arrestado a un hombre de haber matado a un estudiante de Carolina del Sur luego de haberse equivocado de auto y porrado. Jacksonville sirvió el viernes pasado en el Día Nacional de Veteranos de Vietnam comida gratis. Si quieres saber esto y mucho más, accede a WNST.com.